Te vas a saludar, a reclamar de este abrazo que se quedó en tu regazo cuando salí a caminar. Yo te llamo cascarrabia, aunque a veces es verdad. Como cuando yo era niño, te lo digo con cariño, bien lo sabes, papá. Mira Dios que no me faltes, en la aurora de mañana, para mirar tu figura. Recostada en la ventana, tus consejos me han servido, para escalar mil montañas. Por eso, mi hijo querido, que Dios bendiga tus ganas. Yo recuerdo cuando niño, si me vas a castigar. Te escondía atrás de la puerta, me perseguías por la puerta y también por el celular. Han pasado tantos años, y no olvidaré nada más. Un consejo, tu regalo, que nunca me hicieron daño, y me guiaron la verdad. Quiero Dios que no me faltes, en la aurora de mañana, para mirar tu figura. Recostado en la ventana, tus consejos me han servido, para escalar mil montañas. Por eso, mi hijo querido, que Dios bendiga tus ganas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.